Supongamos que lo que estamos buscando es una planta de interior que aporte unos toques de amarillos para que sea el complemento decorativo de la decoración de general de una habitación o de una estancia en nuestra casa. Bien, hay un montón de plantas que tienen ese tipo de variegación, esa derivación del color hacia tonos amarillos, áureas, suele ser muchas veces el apellido que se suelen poner a las plantas. En concreto, aquí tenemos el poto, una planta que todos conocemos, que ya sabéis que según va creciendo y va teniendo más humedad ambiental, las hojas cada vez se van haciendo más grandes. Pero esta planta trepadora se caracteriza por tener manchas amarillas de distintos colores en las hojas. Otra planta que se caracteriza también por tener esos toques, esas manchas amarillas, es la diecembachia, una planta de interior que tiene un látex tóxico. Esta planta en concreto, antes se daba el jugo de estas plantas a las personas que habían cometido algún tipo de infracción para anularles la voz. Paraliza completamente la voz durante un tiempo y entonces con eso se garantizaba que no iban a hablar, se les sellaba la boca. Bien, fijaros, esta drácena en concreto, qué tonos más bonitos tiene en una línea que va de un verde hacia el amarillo, casi un verde lima. Se caracteriza por tener la franja interior en unos tonos verde-blancos y luego todo el perímetro con este color verde-lima que le da mucha vistosidad y perfecto para ese complemento amarillo que estamos buscando. Y, por ejemplo, como planta cubresuelos o para conseguir efectos colgantes, tenemos la hiedra, también matizada, en amarillo en todo el perímetro de su forma. Si el complemento en el tono amarillo lo queremos buscar en la flor, vamos a centrarnos en unas cuantas flores, sobre todo orquídeas, que nos aportan una vistosidad tremenda y ese color, el amarillo, aunque a veces esté un poco atenuado, como es el caso de esta orquídea, este cimbidium. Fijaros, esta orquídea es una orquídea de tierra, la cultivamos en recipiente opaco a la luz. Hace una mata de hojas bastante contundente y luego, a finales de invierno, aparecen estos tallos de flor. Unos tallos de flor donde, a modo de racimo, aparecen estas pequeñas, bueno, pequeñas no, porque son bastante grandes, flores de orquídeas que son una verdadera maravilla. La verdad es que es una preciosidad de orquídea y muy fácil de cultivar, como cualquier planta de patio o de portal. Súper resistente. Bien, luego tendríamos esta otra orquídea, el oncidium, que es una orquídea un poquito más delicada. También se cultiva en recipiente opaco. En este caso, ponemos un recipiente cerámico para que le dé el complemento también en amarillo y nos fijamos en la flor, una flor pequeñita, llena de flores, porque hay un montón de capullos, pero súper delicada y con estos pétalos en amarillo que le dan ese complemento y ese brillo amarillo imprescindible para conseguir ese efecto decorativo que estamos buscando en tonos amarillos. El phalaenopsis, la orquídea que se cultiva en recipiente de plástico para que las raíces hagan la fotosíntesis, en este caso, esta variedad tiene una flor en un tono amarillento pálido. No se ha conseguido una variedad que tenga un color amarillo intenso, pero puede servir porque, en concreto, esta variedad es súper florífera, tiene muchos tallos de flor y nos puede aportar a complementar ese toque en tonos amarillos, en este caso, un poco crema. Y como fondo de composición tenemos los calancoes. Estos calancoes, en concreto, que son una variedad entre amarillo y naranja, pueden ser perfectos como fondo de composición o como elemento singular para colocar en una mesa. Pues ya veis, amarillos a la carta para complementar la decoración con ese toque en este color tan sutil y luminoso, el amarillo.